Vamos a invitarles a bailar y a gozar y a bailar y a bailar y a bailar y a bailar la música De lo mejor, de lo mejor, maestro Y si ¡Fuego! ¡Un, dos, tres! ¡Fuego! ¡Fuego! Tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer La compañera de tu ayer Fuego, mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad A mí tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro grupo en mi lugar Otra duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro grupo en mi lugar Otra duerme junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar Que ya te estuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Fui, tu gran amor Fuego, tu voz, tu amanecer La compañera de tu ayer Fuego, mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad A mí tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro grupo en mi lugar Otra duerme junto a ti Es difícil olvidar Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro grupo en mi lugar Otra duerme junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar Mi despacio en la mañana Con la vida destrozada Y ahora otro grupo en mi lugar Y ahora otro grupo en mi lugar Otra duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Que ahora otro ocupa mi lugar Otra vuelve junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar que tuve entre mis manos Que ahora eres de mi hermana Otra ocupa mi lugar Quisiera llorar y gritar porque todo Todo lo perdí Otra ocupa mi lugar Yo voy a romper tus recuerdos y así Poderte olvidar La combinación perfecta Superrumbo Los éxitos de ataño Hace 15 años